Bueno, este mismo sábado arrancamos con 564 vacunas que serán colocadas tanto en Soledad como Puerto Colombia en los trabajadores de la salud de aquellas IPS que más atienden COVID, cuyo criterio definido por el Ministerio es que tengan el mayor número de camas de cuidados intensivos. Pero dentro del paquete que fue asignado para Barranquilla, también disponemos de 300 dosis que serán colocadas a nuestros trabajadores de la IPS universitaria, es decir, el CARI o el Centro Especializado para la Atención del COVID, que es nuestro hospital de alta complejidad que queda en Barranquilla. ¿Todos son más o menos para qué? Claro, son 564 que se colocarán tanto en Soledad como en Puerto Colombia y 300 adicionales que se colocarán al personal de la salud de nuestro hospital de alta complejidad. Si en el Atlántico estamos listos, primero con el punto de acopio que es donde se instalan estos ultracongeladores así como también con toda la logística y el fortalecimiento de las IPS para poder ejecutar la vacunación a través de nuestros hospitales municipales.